sus figuras aquí se pone siempre el señor de las figuritas vale para que lo conozcan maravilla no qué maravilla la verdad vamos a pasar el puente colgante quien se viene conmigo amigos y un poco de avisada qué maravilla saludos a Tijuana, muchas gracias por estar en la transmisión este video lo estoy creando para todos ustedes ahorita lo voy a subir al rato más al rato en nuestro canal de youtube un poco de Orizaba y también en mi página no hay para que al rato la vean este video que va a ser en calidad 4k y al rato se ve en el leite a mis paisanos que se siguen en otros lugares de la república mexicana chula son unas fotos ¿no? sí de hecho una araña así así es por acá qué rico clima sí de hecho qué rico clima qué extraordinario wow el telefárrico ya vieron el telefárrico el telefárrico de Orizaba qué tarde verdad qué tarde clásica en Orizaba qué tarde cuáwen hay zone no qué maravilla la verdad qué maravilla qué cool qué cool